¿Cómo vas a trabajar esta semana sabiendo que la definición del campeonato es en casa contra el gimnasio? No, igual que siempre voy a trabajar. A mí no me cambia nada perder un partido, empatar. Esto es un proceso largo y sin duda que en el fútbol, a ver, lo lógico no es estar invicto siempre. Lo lógico es ganar, perder. Los equipos no son siempre muy regular. Hay muy poco porque le pasa hasta en primera división. Que ni siquiera que va a puntero a veces es regular. Pero yo trabajo siempre toda la semana de la misma forma, preparo el partido que viene y obviamente que lo tenemos que ganar porque está en nuestra casa. Y como dije también, los dos tenemos rivales difíciles porque son equipos duros, porque meten. Y tanto Gimnasia como el SAT van a querer arruinarnos el torneo a los dos. Así que en eso estamos en parejo. Tanto Guay como nosotros, los dos tenemos la misma. Sin duda que por ahí querer ganarle a Boca es un plus más para el resto de los equipos. Sabemos que a Guay también le van a querer ganar porque es el último, salió campeón de Copa Argentina. Siempre llegó a la final del torneo pasado. Es un equipo que siempre está ahí.